¡Nos acaban! ¡Nos acaban! ¡Amaneció! Comienza su nuevo día sin saber por qué Vales los recuerdos de cuartos Tú te hablabas en aquel vagón Y hay un grito desde la extranjera He llenado a esta maldición Que me obliga a cantar en mi cañón Atrapado en este miedo Besote el dolor El mundo se separa el tiempo El mundo deja de quedar Ya hay más duro que el gobierno En esta larga soledad Abrir las vueltas del silencio Y la tierra como el mar Para el cielo y el cielo Allí, allí es que no es más Ayer soñé Que todo esto no había pasado Y desperté Entre susurros y entre llantos Nunca más te perderá En mis sueños yo te cuidaré Y de mi tiempo He llenado a esta maldición Que me obliga a cantar en mi cañón Atrapado en este dedo, el dolor, el dolor El mundo se hace para el tiempo, el mundo deja de girar La rima suyo, frío, el dedo, de esta larga suelda A mí las fuerzas del silencio, un hilo de tierra con el mar Para el cielo y el infierno, a mí no olvidar que no hay nada ¡Es una torre! El mundo se hace para el tiempo, el mundo deja de girar La rima suyo, frío, el dedo, de esta larga suelda A mí las fuerzas del silencio, un hilo de tierra con el mar Para el cielo y el infierno, a mí no olvidar que no hay nada ¡Es un mundo a dos! ¡No! ¡Sis un brazo!